Satisfacción por los buenos resultados de la tercera lanzadera de empleo que se ha desarrollado en el municipio. 10 de las 20 personas que iniciaron esta iniciativa el pasado mes de marzo han conseguido su inserción en el mercado laboral y están trabajando. En este sentido, 8 participantes han encontrado trabajo por cuenta ajena en sectores como la logística, servicios, sanidad, educación, administración y asistencia telefónica. Otra está realizando un certificado de profesionalidad que incluye prácticas laborales y el único hombre que había en el equipo ha optado por el autoempleo y se ha dado de alta como autónomo. Las 10 mujeres restantes aprovechan el último mes de la lanzadera para reforzar su contacto con las empresas y conseguir una oportunidad laboral. Durante cinco meses, los 20 participantes de la lanzadera, en concreto 19 mujeres y un hombre, con edades comprendidas entre los 24 y los 55 años, han celebrado reuniones varios días a la semana en locales cedidos gratuitamente por el ayuntamiento, en los que se han abordado distintos aspectos como la realización de un plan de prospección laboral, la modernización de su currículum, cómo afrontar una entrevista o proceso de selección o nuevas técnicas de comunicación, marketing y marca personal. Además, han visitado varias empresas.